Amigos, y antes de ver esta divertida broma, los invito a suscribirse, a dejar un like y activar la campanita para no perderse las siguientes bromas. Y ve ya ahora a nuestra actriz que empezó a pedir en este puesto de verduras de todito, pero luego quería hacerle creer a la dueña que ya había pagado y hasta vuelto estaba pidiendo. ¡Vea la reacción! ¿Cuánto vale? A tres. ¿A tres? Va. Entonces vamos a llevar este. ¿Cuánto vale la libra de papa? A dos. ¿A dos? A ver, cuéntame papa ahí. Sí, vengo con ganas de comprar. ¿A dónde trabaja? En una cantina. Ah, yo. Pero no aquí. Bien, aquí, cerquita. Ah, vaya. Aquí nomasito ahí me mandó la patrona a comprar. Me dijo que con usted viniera, que usted vendía buen producto. Sí. ¿Y qué vale la bolsita de chile? A cinco. ¿A cinco? Sí. ¿Y cuánto es de lo que llevo aquí? Bueno, vamos a hacer la cuenta. ¿35? ¿50? ¿53? ¿53? Sí. Ah, va. Sí. Entonces cóbremelo ahí del billete que le di y me da el mi vuelto. ¿Cuánto billete? ¿Le di un billete de a 100? No me está dando nada, señora. Bien. Sí. Cuando nomás vine le di el billete de a 100 y le dije me voy a llevar unas cosas. Ah, esta doñita ya se está armando para los cachimbazos. No, no, no. Aquí sí. No me está dando nada. Yo no le estoy dando nada. ¿Y por qué agarra el palo? Es para el chucho, para el palo. ¿Qué es para el chucho? Dice. Yo le di un billete de a 100 y usted se fue para allá adentro. No me esté gañando, señora. Eso sí. Abro con la cara levantada. Yo doble rodilla y cuando vine, no me vine sin Dios, sin esperanza. Pero yo le di un billete de a 100. Va, pues ya me voy. Gracias. Anda a llamarla, señora. Gracias. Gracias. Hoy sí se está poniendo la cosa a color de hormiga. Sí, ya le pagué con el billete de a 100 y no me quiere dar mi vuelto. Va, pues adiós, ya me voy. Gracias. Que Dios me lo bendiga. ¿Y mi vuelto no me lo va a dar? No, no, no. Bien, hombre, mi vuelto. Aquí va a salir linchado, señora. Aquí va a salir linchado. Déjame la hueca antes que llame la policía. Ay, Dios. Mire, pues ya botó sus limones y ya me botó lo que me iba a llevar. Y ahora ni me dio mi vuelto ni me dio las costas. Aquí no me puede venir a engañar, señora. Aquí somos cristianos. Vaya, tiene que tener paz en su corazón. Tal vez usted está engañando en el mercado, pero aquí no. No, si yo le di un billete y hacían usted para que me cobrara lo que me pidió la patrona. Dame quién es la patrona. Va, regálenme una sonrisa para la cámara de La Mira con cariño. Allá, miren. Estamos en una broma. La Mira cada día más cerca de usted.